Esa luz vio al calor de las masas Y yo desperté, que vengo soñada A un tiempo atrás, pensé en escribir Que nunca sorvieron las trampas del amor Y aquel amor, que nos ficta lidera Nada nos vibra, nada más queda No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar, un roce secreto No le enviaré el amor, que nos ficta lidera No le enviará la vida, que nos ficta lidera No le enviaré el amor No le enviaré el amor No le enviaré el amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!